Novena San José, octavo día. San José, modelo de trabajadores. San José, tú que fuiste un simple trabajador, permíteme que mis esfuerzos no vayan dirigidos ni al reconocimiento ni a la carrera, sino ayúdame para que mi trabajo glorifique a Dios. Recuerda que mi madre y San José ambos tuvieron una vida de perfección. Ambos eligieron la virginidad y vivieron en el mundo como si no fueran del mundo. Fueron dos trabajadores, pero ¿fueron ordinarios trabajadores? Jesús, al Beato Charles de Foucault. El taller de San José fue el único taller en el mundo del cual uno podría decir que Dios mismo, el hombre Dios, allí trabajó. Quizás José no fue un gran artista o un empresario exitoso. A los ojos del mundo podría parecer sin valor. Seguramente el buen José se encontró todas las necesidades de un simple trabajador. Trabajos escasos, siendo aprovechado, no siendo pagado. Nada lo diferenciaba de otra gente que tiene que ganar su pan diario con sus tareas. Lo que hizo su trabajo de valor fue el amor y el abandono que había aprendido de Jesús y por eso ha sido el mejor carpintero, el mejor de los trabajadores de cualquier tiempo. Oración San José Tú que eres mi Padre espiritual, míranos con amor. Enséñame a vivir para Jesús y María como tú hiciste. Obtén para mí un crecimiento constante en el amor. Obtén para mí la apertura de espíritu que te adorna. Y llévame de la mano al mayor día de mi vida, mi ingreso en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros.